Con 15 segundos, sin repetir y sin soplar, nombre de insectos. Por ejemplo, vale el nombre que te digo también. Por ejemplo, mosquito. Comenzando ya. Mosquito, hormiga. Eh, puta madre. No, esa no. Araña. Esa no. Tucaracha. Tucaracha, tres. Eh, mosca. Mosca, cuatro. Abispa. No vale soplar. Jesús. Yo sé, abijorro. Abejorro, cinco. Sí. Abijorro, no. Abejorro. Abejorro, bueno. Yo le digo abijorro. Terminó, terminó. Terminó. Y cuenta abijorro no va. No, no vale abijorro. Cuatro, cuatro. Hay que superar cuatro. Atención. Señores, atención. Cuatro metió en insectos. Sí, y ahora. Atención. Señores, en 15 segundos, sin repetir y sin soplar, huesos del cuerpo humano. Por ejemplo, fémur. Comenzando ya. Eh, brazos. No. No. Huesos. Decí fémur. Huesos. Huesos. Un minuto. Pero, fémur, podés decir fémur. No sé qué carajo es eso, boludo. Fémur, un hueso de la piel. No, es un fémur. Fémur. No, decime algo más fácil. No, pero de mujer. No, ya perdió. Atención. Bueno, no está bien. Vamos a decir algo más fácil. 15 segundos, sin repetir y sin soplar, profesiones. Por ejemplo, odontólogo. Comenzando ya. Pero, ¿qué hijos de...? ¿Por qué me hacían estas preguntas? Dale, acá. No, pero diga profesiones, ¿no? ¿Qué andás atrás atrás? Fuera. Fuera, ven. Jesús. Termino. Mancilo. Volvé al cielo, Jesús. Bueno, está bien. Pará, pará. Vamos a hacer una más fácil. 15 segundos, sin repetir y sin soplar. Cantantes latinas. Por ejemplo, Shakira. Shakira, Jennifer Lopez, Thalía, Gloria Trevis. ¿Quién más? Está por superar. Usted no dice nada. Cuatro. Tiempo. Cuatro. Alejandro Sanz. No. Cantante femenino. Cuatro. No puedo superar las cuatro. No puedo superar las cuatro. No se supera a sí misma. No, no, no. Atención. Vamos a ver. Atención. Acá, acá. Creo que acá va a superar cuatro. Atención. 15 segundos. Sin repetir y sin soplar. ¿Qué? Jugadores de la selección argentina de Lionel Scaloni. Por ejemplo, Messi. Comenzando ya. Tenés que meter cinco. Sí. Uno. Paulo Dybala. Dos. Leandro Paredes. Tres. ¿Quién más? Estos boludos. No. Dipol. Dipol. ¿Cómo? Dipol. No, Dipol no va. Es Depol. Depol. De María. Cuatro. No, terminó. Bueno, de María. No llegó, no llegó, no llegó. Nombre de mujer con A, Marcelo. A ver, atención, atención. 15 segundos. No mete cuatro, no pasa cuatro. No pasa cuatro. Tenemos que pasar las cuatro, señores. 15 segundos. Sin repetir y sin soplar. Comidas con carne. Por ejemplo, albóndiga. Comenzando ya. Albóndiga, churrasquito, asado, salpicha, molleta, chinchulín. Sí, vale, exacto. Chinchulín no tiene carne. Exacto.